... Son las 7 de la mañana con 15 minutos y tenemos una temperatura de 16 grados centígrados. La mañana está medio oscura, ¿verdad, Vero? Como que no está tan pronosticable un calorcito, más bien a lo mejor un clima como el de ayer. Así es, y se prevé que en los próximos minutos, quizás desciende un poquito más la temperatura, un viento mucho más fresco, así es que no haga confianza. Si va rumbo a su trabajo, se está preparando ir para allá, pues que se vaya muy bien abrigado, porque aunque amanezca y acelare, pues se prevé que haya vientos muy frescos. Así es, hay que tomar las precauciones siempre para evitar sobre todo esas cuestiones de la gripa que realmente no deja nada bueno. El día de hoy es sábado 8 de noviembre de 1997, es el fin de la semana número 45, es el día 312, están faltando solamente 53 días. Fíjese usted, se va muy rápido el tiempo, volvemos con lo mismo, porque ya faltan solamente 53 días para que 1997 sea un año viejo. Hoy, como todos los días, por supuesto, felicitamos a quienes celebran su nomástico. ¿De quién se trata, Vero? Claro que sí, vamos a felicitar a todos aquellos que llevan por nombre como Severo y Victorino. Y el día de mañana vamos a felicitar a quienes lleven por nombre a Teodoro y Eustalas. Así es que muchas felicidades a todos ellos, o si festeja algún aniversario, alguna fecha especial, también vaya un saludo y una felicidad muy especial para todos ustedes. La verdad es que sí, además el fin de semana como que se antoja para hacerlo siempre familiar, ¿verdad? Claro. Para estar en casa, para estar conviviendo, ojalá que lo aprovechemos todos y hagamos el fin de semana siempre algo bueno. Yo también quisiera hacer un comentario, si usted me lo permite, muy rápidamente, porque bueno, falleció la señora Anita de Álvarez, allá en la Ciudad de México y nos llena de mucho dolor y bueno, pues estamos allá de corazón, aunque físicamente estemos por acá. Y bueno, pues también vamos a decirles que el torneo de boliche, yo quiero que me cuentes cómo les fue, porque realmente estamos celebrando el séptimo aniversario del canal y esto ha generado una oportunidad extraordinaria para bueno, darnos oportunidad de relajarnos como equipo de trabajo, irnos a jugar boliche y ahora sí que olvidarnos de las cámaras y olvidarnos de todo lo demás y ponernos a hacer chuzas, ¿verdad, Berito? Fíjate que sí, que toda la clase laboral que todos los trabajadores de acá de Canal 9 nos preparamos desde hace como unas dos o tres semanas antes. Ah. Elaboramos todos los equipos, nos empezamos a preparar, algunos de nosotros acudimos al boliche a prepararnos, a practicar. Y el día de ayer nos reunimos por ahí, un ambiente bien agradable, tú estuviste por ahí, un ambiente de camaradería entre todos y realmente ahí nos estuvieron acompañando, pues el ingeniero Gramillo, el licenciado Víctor Hugo y realmente éramos compañeros, éramos amigos todos y realmente este tipo de convivencias entre nosotros, entre los trabajadores, pues es bien importante, además de que nos une un objetivo muy especial que es el celebrar el séptimo aniversario de nuestro canal. Qué emoción, ¿verdad? Qué emoción que, bueno, en determinado momento esta empresa que, como dices, nos une como equipo de trabajo nos da también la oportunidad de convivir ya como compañeros y como amigos, ¿no? Porque realmente pues se hacen amistades con la gente que uno convive día con día, que trabajas y que te esfuerzas, por eso vale la pena que comentemos. Vamos a las efemérides, el día de hoy rápidamente, sí. En 1656 nació el astrónomo británico Edmund Halley, quien es primer científico en calcular la obra de un cometa. El cometa Halley lleva su nombre precisamente. Y vamos con otra efeméride, en el año de 1674, también un día como hoy, un 7 de noviembre, murió el poeta inglés John Milton, entre cuyas obras más conocidas están los poemas épicos Paraíso Perdido y El Paraíso Recobrado, ambos escritos luego de que el poeta quedó ciego, fíjese usted, en el año de 1652. Y bueno, pues algunas otras cosas, un día como hoy, ¿qué pasó? Así es, en 1847 nace Bram Stoker, autor irlandés muy conocido por su famosa novela de Drácula. En 1895, Willem Rothenberg, en la Universidad de Wisman, Alemania, descubre los rayos electromagnéticos a los que denomina rayos X. Realmente, qué interesante, volvemos al... Realmente, qué interesante, volvemos al... ...que sucede, bueno, un día como hoy, en años anteriores, ojalá que siempre haya buenas cosas para la humanidad. Y le deseamos un extraordinario fin de semana, porque en este momento pasamos de lleno a la información para usted. En un ambiente cordial se llevó a cabo la reunión entre los alcaldes de la ciudad de Lerdo, Rosario Castro Lozano, y de Gómez Palacio, Rafael Villegas Atolini. Esto para ver lo relacionado a los límites entre ambas ciudades. Por primera vez en la historia, por lo menos en un periodo de 30 años, se han dado las relaciones entre los alcaldes de Lerdo y Gómez Palacio de una manera muy fraternal, pues Leril Lerdense y el presidente Gómez Palatino, Rafael Villegas, compartieron la mesa acompañados de sus secretarios de ayuntamiento y síndicos, para intentar resolver la problemática de los límites territoriales que se han visto afectados en ambos municipios, poniendo en riesgo la soberanía de cada ayuntamiento. La alcaldesa, Rosario Castro, al respecto señaló. Estamos hablando de más de 25 años en donde el municipio de Lerdo se ha visto afectado. Y bueno, después de 18 meses de orden de investigación, tenemos ya todos los documentos que presentamos en tres sesiones previas a los funcionarios del alcalde Rafael Villegas. Y hoy concluimos mostrándole en 45 minutos el acervo histórico donde somos propietarios de esos terrenos. Concluimos en el punto de que es necesaria la delimitación mediante la medición ya de ambos municipios, debido principalmente a que en mi primer ordenamiento Gómez se está afectando, y en la cartografía de Inegi que Lerdo afecta a Gómez Palacio. Y esto ha dado por consecuencia que se tengan ya problemas de linderos en ambos municipios, sobre todo afectación a particulares. Entonces, concluimos nosotros de que vamos a pedir información complementaria a la Secretaría de Gobierno y a una comisión del Congreso del Estado para que empiece a hacer la medición, en donde nosotros concluyemos con una segunda entrevista en la definitiva para ver de buena voluntad los acuerdos ya definitivos. Por su parte, el alcalde Rafael Villegas, Atolini, comentó. Yo creo que tuvimos una excelente conversación la presidenta municipal y yo, los síndicos de ambos municipios, los secretarios de gobierno, y llegamos a una conclusión de que es un problema de soberanía y de límites, no es un problema recaudatorio, es un problema de establecer cuáles son los límites entre un municipio y el otro, por dejar, pues no una disputa en adelante. Yo creo que ahorita tenemos la amistad y la madurez para poder resolverlo, y que el día de mañana no se vaya a banderar políticamente este problema, que sí es un problema de límites, y vaya a causar perjuicio a la ciudadanía. Ambos presidentes concedieron y acordaron respetar el dictamen que en el Congreso del Estado se emita al respecto. El residente de Obras Públicas en la comarca lagunera de Coahuila, Antonio Mendoza Ríos, informó que prácticamente ya se han concluido los trabajos en las escuelas primarias. Pues ya la mayor parte de las obras que nos tocaron este año, que básicamente son en atención a las escuelas, ya están por concluir, ¿verdad? Y ya nomás nos quedaría pendiente para finales de año la entrega de rehabilitaciones en los Cerezos de Torreón y de San Pedro. Ingeniero, ¿la Escuela Nueva Creación en Prado del Oriente estará por concluir ya en la construcción de tres aulas pendientes? Sí, ya tenemos el compromiso por parte del contratista, que para el día 15 de noviembre ya sale esta obra, pensamos que por el avance que trae va a salir mucho antes. ¿Algunas otras obras que se tengan planeadas fuera de la mancha urbana? Bueno, pues tenemos las escuelas de Enviesca en el Ejido Flor de Mayo, que ya también yo creo que el próximo martes ya lo entregamos. ¿Cómo cerrará esta dependencia? ¿Cuánto será el monto total en cuanto a desembolso económico del gobierno del estado en instalación de aulas o algunos otros servicios de emergencia? En la parte que lo tocó aquí a la residencia, pues andamos cerca de los tres millones. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, la temperatura de 16 grados centígrados. El tesorero del ayuntamiento de esta ciudad de Torreón, Jaime Hernán Sirgo Ortiz, habló sobre el proceso de actualización de los valores catastrales, con el cual se pretenden captar 250 millones de pesos, mismos que serán destinados a inversiones dentro del anteproyecto de ingresos para 1998. Pues como lo hemos estado comentando, porque esta pregunta ha sido recurrente, pues actualizar los valores que la ciudadanía contribuye para el municipio de Torreón. Nosotros pretendemos que aproximadamente se puedan recaudar alrededor de 250 millones de pesos para el año entrante, para poder mantener el ritmo de ingresos que tenemos y así poder dar más servicios y hacer más inversiones a la ciudad de Torreón. Ingeniero, ¿no habrá algunas modificaciones en los impuestos ya trazados durante estos nueve meses y fracción de administración municipal? Bueno, mira, aquí para no hacer la cosa escandalosa, porque si uno acepta que van a subir los impuestos, pues todo el mundo pone a ocho columnas y se llena una discusión que realmente para nosotros se nos hace delicada. Yo creo que todas las cosas se están subiendo de valor y por esa razón también lo que va a contribuir la gente también va a subir de valor. Concretamente tu pregunta acerca de que si los impuestos van a subir, la respuesta es no. Y te voy a explicar por qué. La tasa con la cual se pagan los impuestos va a permanecer igual. Lo que está aumentando es el valor de las casas y las construcciones. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Estamos a 16 grados de temperatura y hay un amanecer precioso en esta laguna. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Aunque ganó en su última pelea, perdió una oreja y ahora su nuevo contrincante también quiere arrancarle el campeonato. Ivander Holyfield contra Michael Muren. Sábado 8 de noviembre, 8 de la noche. Top Box lo trae para ti. Pídelo a tu sistema de cable local, porque te vale todo menos las mordidas. Noviembre, tercer aniversario de Mira. Mira qué bonito este sábado a la 1.30 de la tarde con Manolo Bustamante y Alejandro Alvarado. Quienes tendrán como invitados a Núñez Musical. Banda Quinto. Por causas de fuerza mayor no se permitirá. Gente en el estudio disfrútala cómodamente desde casita. Mira qué bonito en su tercer aniversario. Son las 7.26 de la mañana. La temperatura ambiente en la comarca lagunera continúa en 16 grados centígrados. Continuando con la información, el secretario general de la Unión de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Torreón, Luis Enrique García, informó que en su reciente plática con el alcalde de Torreón, Jorge Sermeño Infante, se solicitó un acuerdo político para revisar el convenio en cuanto a condiciones generales de trabajo. Estábamos solicitando un acuerdo político para la revisión del convenio de condiciones generales de trabajo, que ya fue aceptado por el señor presidente. Se lo vamos a entregar a principios de diciembre, y entregamos también nuestro proyecto de reforma al convenio. Este, teníamos otra plática con él sobre lo de los aguinaldos, también se van a dar como es cada año, antes del día 15 de diciembre, aproximadamente, a más tarde del día 15. Y habrá entonces la revisión del contrato colectivo de los empleados que forman parte del Ayuntamiento de Torreón. Así es, este, la revisión se va a dar a principios de febrero, que es cuando nos corresponde, pero nosotros teníamos que meter el depositarlo 60 días antes. En más información le diremos a usted que el municipio de Lerdo tiene actualmente un total de 970 hectáreas siniestradas en las comunidades rurales. Esto generará que se implemente el programa emergente de sequía 1997. Vamos a la información con Rafael Pavón. Así es, mira, estuvimos en Durango el lunes pasado, reunidos con los 14 presidentes municipales de Acción Nacional, con el delegado de la Zagar en el estado de Durango, y con el secretario de Desarrollo Rural del estado, el ingeniero Zamudio. Se acordó que las presidencias municipales vamos a participar en la formación de comités de obra para cada ejido, para, con la anuencia de ellos y la participación de ellos, elaborar un programa de obras, obras que ellos mismos van a sugerirnos, avaladas por nosotros. ¿Cuánta será la inversión que se genera en este programa emergente de la sequía? Nos tienen, aunque no es oficial, una cantidad de 358.560 pesos para el municipio de Lerdo. Esto se va a repartir por medio de jornales de 20 pesos diarios a cada ejidatario. Tenemos, como comentamos al inicio, 970 hectáreas. ¿Esta cantidad vendría a resolver la problemática de estos campos siniestrados? No, definitivamente no. No, es nada más un apoyo, es un alivio pequeño para esa gente que no levantó nada de cosecha para su consumo y sus animales, pero no, no viene a satisfacer la demanda que requiere. El gerente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Torreón, Juan Manuel Alaniz Rodríguez, informó que alrededor de 500 solicitudes fueron recibidas dentro de la Feria Estatal del Empleo celebrada este jueves en la Comarca Lagunera. Mira, nosotros recibimos ayer, el día de ayer en la Feria del Empleo, un total de 500 solicitudes en distintos renglones en el área de empleo, en el área comercial sobre todo. Estamos hablando de recepcionistas, cajeras, empleadas de mostrador, vendedores, entre algunos otros. Por lo que se pudo apreciar a las afueras de la Deportiva Torreón, se pudo ver una buena cantidad de gente. Ahora que ya terminó, ¿cuáles son los resultados que, bueno, podría emitir la Canacoto en cuanto a la apreciación de los visitantes? Bueno, pues este tipo de eventos, por inicio, cabe resaltar que son de una gran importancia. El resultado de ayer fue muy notable. Se extendieron por ahí folios alrededor de los 6 mil visitantes. Esto da una muestra de alguna manera que el desempleo en la región lagunera continúa incrementándose. O sea, no es así por los resultados que de alguna manera se venían manejando. El hecho es de que este tipo de eventos, pues, es necesario que se den en forma continua y se esté motivando de alguna manera a bajar los índices del desempleo. Para nosotros, pues, fue de alguna manera muy grato recibir todas estas solicitudes y las mismas les vamos a dar seguimiento. Vamos a gestionar su colocación de estas gentes en el sector comercio y, bueno, pues, invitar a que el gobierno del Estado, así como todos los involucrados en este tipo de eventos, se realice con una oportunidad, otro evento similar y, bueno, pues, que durara un poco más, ya que muchas gentes, pues, no acudieron a este lugar. El presidente de la Unión de Comerciantes de la Ciudad de Lerdo, el señor Ricardo Torres, informó para Canal 9 que se ha concedido una prórroga para cumplir con el pago de refrendo, esto en la licencia de alcoholes. Vamos a la información. Hace aproximadamente 6, 7, 8 días solicitamos una prórroga, una prórroga para el pago de los refrendos de las licencias de alcoholes. Esa prórroga está dada hasta el día 15 del presente mes y estamos negociando los pagos. Nosotros proponemos la cantidad de 700, 800 pesos, esa es nuestra propuesta, estamos esperando a ver qué se resuelve, vamos a tener una plática el próximo martes con la licenciada Rosario Castro y pretendemos llegar a un entendimiento y a un acuerdo. ¿Ha habido apertura por parte de la autoridad municipal? Sí, sí la ha habido. La prueba está que nos dieron una ampliación en el término para refrendar, porque el término se vencía el día 31 del pasado mes. ¿Cuántos agremiados en este rubro, en este giro comercial, precisamente la venta de alcoholes, tiene la unión de comerciantes? Ahorita tenemos aproximadamente 70, 80, pero debemos de tener como 120, 140. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, la temperatura ambiente en la comarca Lagunera es de 16 grados centígrados. Este viernes fueron consignados ante el juzgado cuarto del ramo penal en Torreón, el jefe de celadores del Centro de Redaptación Social de Torreón, Luis Reyes Celicero, y el presidiario Luis Antonio Rodríguez Velasco. Esto como resultado de las investigaciones que realizara la Procuraduría sobre el caso del carro robado que fuera desmantelado en el interior del Cerezo. Fueron consignados este viernes al juez cuarto penal, el jefe de celadores del Cerezo, José Luis Reyes Ceniceros, y el presidiario Luis Antonio Rodríguez Velasco, alias El Jalisco, por las investigaciones que realizó la Procuraduría en torno al carro robado que fue desmantelado en el interior del Cerezo de esta ciudad. El celador Juan Raúl Ortega Castro se encuentra en calidad de prófugo de la justicia Los dos sujetos consignados se les imputa el delito de robo agravado, encubrimiento por recepción y robo de vehículo en su modalidad de desmantelamiento. Así lo informó el juez cuarto penal, Víctor Hugo Zamora Elizondo. Libramos también orden de aprehensión en contra de Juan Ortega Castro, que es celador, que participó también en estos hechos. Y libramos también la orden por el robo agravado. En otro caso, en el caso de Herberto Pruneda, ya le fue notificado del juzgado de distrito qué pasó con la audiencia constitucional. No, a este momento no nos han notificado ninguna resolución en relación a la audiencia. Todavía no nos notifican. Ánimo, laguneros. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Se emprendan este fin de semana con todas las ganas del mundo, tratando de ser mejores y haciendo más felices a los que viven cerca de usted. El director de Seguridad Pública Municipal en la vecina ciudad de Gómez Palacio, señor José Luis Díaz Flores, indicó que se realizará el operativo de refuerzo de vigilancia en el área rural. Incluso se aumentará el número de unidades y de elementos. Esto en relación a la pérdida de la patrulla en donde se volcaran en días pasados dos agentes policíacos, como le informamos oportunamente. Dijo además el director de Seguridad Pública en esta ciudad de Gómez Palacio que la unidad será repuesta por la compañía aseguradora. Sí, seguiremos reforzando los fines de semana en el área rural con más elementos y con más unidades de las que ya tenemos dispuestas ahí para su mejor desempeño. Y este fin de semana seguiremos con las campañas de desarme y de reforzamiento de la vigilancia. Señor, precisamente se acaba de perder una de las unidades del área rural en un accidente, en una volcadura. ¿Cuándo se va a lograr la reposición de esta? Bueno, ya tomó cartas ahí en el seguro. Están aseguradas las unidades y nos van a dar una inigualdad de circunstancias de cómo estaba, de cómo se encontraba. Y será en el transcurso de la semana entrante que estarán otra vez trabajando. Señor, ¿cuál es la situación pues con el elemento que conducía esta unidad? No, bueno, la situación del elemento tuvieron lesiones leves. Afortunadamente no pasó a mayores y sí salió a dañar la unidad, pero la va a reponer el seguro. Y este es un aviso muy importante para todos los laguneros y la gente de la comarca lagunera quienes se disponen a hacer compras. El día de hoy, fíjese que durante los últimos días, varios negocios de la región han detectado billetes falsos en los pagos de sus clientes, tanto en dólares como en billetes mexicanos. Sobre esto nos habla y nos informa nuestro compañero Luis Fernando Mendoza. En últimas fechas, diversos negocios de la región lagunera han detectado que los clientes pagan con billetes falsos, tanto en moneda nacional como dólares de Estados Unidos de Norteamérica. Este jueves pasado, en un bar, un cliente pagó su cuenta con un billete falso de 500 pesos, bebió gratis y hasta le pagaron por ingerir bebidas embriagantes. A inicios de esta semana, en una gasolinera, también dos sujetos llegaron a abastecer de combustible la unidad que conducían y pagaron con dólares falsos. En ninguna de estas dos ocasiones, se logró detener a los portadores de los billetes falsos. Mientras tanto, en la delegación de la Procuraduría General de la República, se informó que no hay nada de investigaciones al respecto, por conducto del jefe de comunicación social José de Jesús Quintana Díaz, aunque el agente investigador del Ministerio Público Federal señaló que la falsificación y uso de billetes falsos se persigue de oficio y no por querellas. El jefe de comunicación social de la PGR solo informó que el delegado Héctor Matacota se encontraba enfermo y no podía ser entrevistado. En torno a las investigaciones del fraude cometido en el Seguro Social por medio de incapacidades, se dio a conocer que solo se han declarado a ocho personas en esta semana, de 25 personas que están involucradas. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Durante los últimos días, varios negocios de la región han detectado, como les decíamos, estos billetes falsos. Y bueno, pues realmente, como nos decía Verónica, hay que tener cuidado. Vamos a tratar incluso de presentarle esas cuestiones, a veces, pues no sé cómo llamarles, tal vez técnicas, en donde se nos explica que, bueno, estos billetes que traen la parte en blanco tienen ahí la imagen del personaje histórico que se representa en el billete, tienen unas cintas magnéticas que también son parte de este proceso, ¿verdad, Vero? De identificación. Entonces, bueno, sí es importante que como ciudadanos, porque pues por lo menos legalmente, pues no puede haber a lo mejor una mayor consecuencia, obviamente que se están haciendo las investigaciones correspondientes, pero pues por lo pronto usted pasa a perder su billete, por lo pronto, ¿verdad, Vero? Claro. Estábamos comentando que en algunos locales, al recibir billetes americanos, por ejemplo, en este caso dólares de ley, siempre son revisados y son minuciosamente, detalladamente revisados cada una de sus partes y no pasa eso con los billetes mexicanos. Es por eso que en últimas ocasiones se ha dado mucho el fenómeno de que se han detectado billetes falsos, tienen sus temporaditas, pero por ejemplo en Acapulco, que ahora recientemente estuve por allá, en todos los locales, de que van los turistas, es de ley que todos los billetes son revisados por las cajeras ante los clientes, se ponen a contraluz, se revisan, se les explica a los clientes, estamos revisando esto y esto y esto, que no sean falsos, delante del cliente porque dicen, si nos vamos posterior o nos vamos atrás, pues puede haber la duda de que si se pudo cambiar el billete y para no despertar especulaciones, entonces, pues sería pertinente que el centro bancario o no sea la institución pertinente que realizara algún tipo de programa, ¿no?, respaldando la seguridad del cliente así como su dinero, porque tal parece ser que al yo portar un billete de 500 pesos falsos, me lo decomisen y me quedé sin 500 pesos. Fíjate, ya ahorita en la economía familiar, por ejemplo, no sé, si la empresa, si el banco te da, como dices, un billete grande y representa, pues todo, un buen tiempo de trabajo y realmente, pues por lo menos, esa es una pérdida que, si tenemos la información precisa, como bien comentas, valdría la pena que se hiciera una campaña intensiva para darnos cuenta de cómo detectar antes de llegar a la caja, ¿verdad? Y también estar muy al pendiente, que si, bueno, es en la caja, pedirle que lo revisen delante de nosotros. Fíjate que a mí me pasó ayer en dos diferentes lugares, revisan, pero todos los billetes, ¿verdad?, o la mayoría de los billetes. Claro, yo con la colación de este incidente, aparte de que es muy penoso que llegas al supermercado, vayas a pagar tranquilamente y te digan, ¿sabe qué?, espéreme tantito, vayan por el señor, por el gerente, te remitan, te recojan tu billete, te quedas sin tu mercancía... ¿Te remiten a la persona? Con la persona, no, con la persona, con el gerente, te remiten, te investigan, te dicen con quién lo recibió, quién se lo dio. Obviamente a lo mejor por el nervio no te acuerdas o quizá ya no te acuerdas dónde recibiste ese billete, ya no te llevas tu mercancía, pierdas tu billete, aparte del susto de que, pues, traigo un billete falso y con quién gestioné esta negociación de que me dieron mi billete. Entonces, algo muy penoso y ojalá que las instituciones dedicadas a la transacción de este dinero, pues, hagan un programa sencillito, bien explicativo, detalle, pero necesito para que la comarca Laguna y la gente lo entienda y, pues, se ponga a trabajar en ello, ¿no? Sí, yo también siento que es muy buena idea. Vamos a seguir con más información y entrando en otros temas. La consejera unitaria de menores, Marisabel Coboselada, dijo para Luis Fernando Mendoza que no existen estadísticas ni números reales de menores en situación extraordinaria o de menores infractores. Vamos a esta nota. Bueno, no hay estadísticas serias hasta este momento para manejar en cuanto a porcentajes, ¿no? La realidad es que aquí en nuestra comunidad sí tenemos menores que han delinquido y menores que se encuentran en situación extraordinaria, ¿verdad? En números que quizás no parezcan significativos para la envergadura de la laguna, pero sí, aunque sea uno, dos, diez, veinte menores, es muy significativo que los tengamos y debemos evitarlo. ¿Cuál es el factor común, licenciada, en el caso de los menores en situación extraordinaria? ¿Cuál es el factor común en las familias? El menor, la ley señala que se encuentra en situación extraordinaria por múltiples causas, como es el abandono, el maltrato, el que el niño esté vagando sin tener un lugar determinado o que haya roto con el vínculo familiar, que se encuentre en la calle, que trabaje en antros de vicios, o sea, múltiples causas es por las que la ley considera al menor en situación extraordinaria. Y la razón que quizás encontremos más es el abandono por parte de su familia. El titular de la jurisdicción sanitaria número 6, Jesús Nakamichi Aguilar, nos dio información acerca de la reunión que sostuvo este fin de semanas en el edificio Coahuila. Bueno, esta es una reunión que vamos a iniciar ahorita de seguimiento en la organización que tenemos para este programa alimentario escolar. Nosotros nos corresponde hacer lo que se llama un diagnóstico fino para determinar si el niño que el profesor nos mandó puede o no puede tener una situación de desnutrición. Acuden a nuestras unidades de centros de salud, el médico tiene ya la información de este programa, se determina si finalmente el niño tiene nutrición, se le otorga una tarjeta, una tarjeta para que tengamos un control de él y con esa tarjeta pueda acudir con su familiar a los DIP municipales a que le den la atracción alimenticia. Nosotros a los tres meses después de que empieza el alimento ir dándole su consulta posterior para ver si es que está ganando este peso que tiene en desnutrición. ¿Este programa es durante cuánto tiempo, doctor? Bueno, se hace con los ciclos escolares, dura todo un ciclo. La intención es que con la alimentación que se tiene, el niño al siguiente año escolar pueda tener menos nutrición, o de hecho que pueda recuperarse. Este es un programa que se crea a principios de la administración del señor Rogelio Montemayor, con la intención de poder hacer una selectividad en la dotación del alimento, con la intención de hacer también una participación de la familia para que la gente también participe en la ingesta de este alimento. Y la otra es una temporalidad. Es decir, si este niño que ahorita descubrimos que tiene algún grado de nutrición, le podemos orientar y le podemos apoyar con medicamento, pues seguramente que si hacemos este seguimiento el niño tendrá que ganar peso. Cuando este niño deja de tener esa necesidad, entonces beneficiamos a otros para que esto sea la temporalidad del programa. Vamos a decirle que estamos a 16 grados todavía de temperatura. Sin embargo, bueno, pues los cambios de temperatura están así como que medio difíciles. Se está empezando a chispearnos, dice nuestro compañero Raimundo Muñoz, que ya está listo para darnos los deportes. Esa lluviecita que tuvimos el día de ayer. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. No pierda usted tiempo si necesita arreglarse para hacer algo importante el día de hoy en el que le deseamos toda la suerte del mundo. La coordinadora de Fomento a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio, Lourdes Delgado, dio a conocer que desde el pasado 4 de noviembre inició la segunda semana nacional de edad del adulto misma que concluirá el próximo día 15. Estamos ahorita iniciando con la semana, es la segunda semana nacional del adulto mayor. Sí, dentro de esta semana las actividades que se realizan son la aplicación de la vacuna contra la neumonía, esas personas mayores de 40 años. Estamos con otras actividades como es la vacuna contra la hepatitis, mayores de 10 años. Estamos también con otras actividades como son dotación de suero oral, tratamiento antiparasitario, la presión arterial, toma de presión arterial, la prueba de la diabetes mellitus y la aplicación de fluoruro para todas estas personas. Y la invitación es para todo el público en general, tengan derecho al seguro o no lo tengan. Sí, la campaña es a nivel nacional. ¿En estos momentos se encuentran en lo que es el interior de la presidencia municipal de Ciudad Lerdo? ¿Cuántos días van a estar aquí? Estamos a partir del día de hoy, hoy viernes y el próximo lunes vamos a estar con estas actividades aquí dentro de la presidencia municipal. ¿Irán a instalar algunos otros puntos? Sí, están otros puntos, no aquí en Lerdo, sino en Gómez, en Gómez Palacio, en la clínica 10 y en la clínica 43. También están en lo que es la subdelegación del seguro social y en la CNC. ¿Existe algún horario para que la gente acuda a realizar esta revisión? Sí, el horario es a partir de las 8 y media a 7 y media de la tarde. ¿Sí? De nada. Continuando con el Ayuntamiento de Torreón, le diremos que el Contralor de este Ayuntamiento, Oscar Mota Hermosillo, indicó que este viernes concluyó la entrega de documentación para la solicitud de concesiones del transporte público urbano a nuestra ciudad. Además, señaló que actualmente se trabaja en coordinación con el Departamento de Autotransporte y la Secretaría del Ayuntamiento en la revisión y análisis de cerca de 250 solicitudes de concesión. Sí, bueno, la fecha que ya está establecida es cerrar el día de hoy la recepción de la documentación, salvo algunos casos especiales de algunas personas que ya han venido y que les falta el pago o algún documento que quedaron de que el lunes o martes no los traían. O sea, que ya van a ser los menos, ¿verdad? Pero el cierre ya es a partir de esta fecha. Para efecto de que nosotros ya podamos darle celeridad a la entrega de los títulos, ¿verdad? Porque si lo dejamos abierto, pues ahí nos vamos a hallar todo lo que resta del año y del otro año y ahí nos vamos. Entonces esto ya... De hecho, la mayoría de la gente ya acudió, ¿verdad? Son pocas ya las cantidades. En un principio, hace todavía algún mes más o menos, traíamos cerca de 800 gentes que no habían venido y que estaban en proceso de cancelación de esas concesiones, pues ya ha disminuido mucho ese porcentaje, ¿verdad? Y ahorita realmente hablaríamos de algunas 200 concesiones que están en esa situación. ¿Cuándo se entregarán más concesiones del transporte público, señor Mota Hermosillo? Bueno, de hecho, ahorita ya traemos alrededor de unas 250 en tránsito, en impresión, en firmas y en todo ese proceso para efecto de que la Secretaría de Ayuntamiento ya las empiece a entregar. Yo creo que ellas, de hecho, ya hoy, digo, tengo entendido que han estado entregando ya concesiones de todas las que se le han estado entregando, tanto título como el contrato de adhesión. Por otra parte, el titular del Departamento Eléctrico del Ayuntamiento de esta ciudad de Torreón, Eduardo Sáenz Herrera, informó que está por concluirse la instalación del Quinto Circuito de Suministro Eléctrico, esto en el tercer cuadro de la ciudad. Asimismo, indicó que desde este jueves se encendió ya el primer circuito con el que se pusieron en funcionamiento 40 luminarias. Estas luminarias están colocadas en el tramo que comprende el Boulevard Diagonal Reforma hasta el Boulevard Revolución. Vamos a la nota. Mira, lo que se... si te refieres al tercer cuadro, estamos ya por terminar el quinto circuito y el día de ayer encendimos ya el primero que... que parte en el vértice de la Diagonal Reforma con Boulevard Revolución. Ese circuito ya está encendido. ¿Cuántos luminarias se pusieron en funcionamiento en ese sector? Aproximadamente como 40. ¿Y cuál es el proceso que se está siguiendo en los próximos días? Bueno, circuito que vayan terminando, vamos haciendo el contrato con Comisión Federal, inmediatamente ellos nos conectan para encender el circuito. ¿Cómo encontraron las redes eléctricas anteriores? Bueno, de hecho, pues, no existen. En esta área donde prendimos el primer circuito, no hay red de alumbrado. ¿Algunos otros sectores que se estén trabajando en rehabilitar algunas luminarias o lámparas? Bueno, eso lo traemos en todo Torreón, ¿verdad? De acuerdo a las quejas y de acuerdo a... a la supervisión que hacemos en las noches. ¿Siguen los problemas con los vándalos, ingeniero? Siguen todavía. ¿Estrayendo cable o quebrando las carátulas de las luminarias? Pues sí, nos están robando el conductor y en otras, como lo mencionan, nos están rompiendo los cristales de las mismas luminarias. Son las 7 de la mañana y 50 minutos. Eso quiere decir que la información deportiva en la voz de Raimundo Muñoz está lista y a punto de presentárselas. Vamos a ello. Después de un corte. Vamos a decirle a usted que el presidente de la Unión de Comerciantes de Vinos y Licores en esta ciudad de Torreón, José Luis Flores García, dijo que falta una mayor regulación por parte del municipio en lo que se refiere a la venta de bebidas embriagantes, ya que en esta ciudad, pues, no existe una real ley seca como en otros municipios, lo que la hace inoperante. Pues sí, mire, vamos a entrevistarnos con él, a tratar de entrevistarnos con él hoy en la mañana para, pues, concientizarlo, ¿verdad? De que aquí en Torreón verdaderamente no hay ley seca. Hace un tiempo declaró una agrupación que en León, Guanajuato, Monterrey y Guadalajara existe la ley seca dominical, cosa completamente falsa porque Guadalajara hace 3, 4 meses quitó la ley seca dominical, la mal ley seca dominical, ¿verdad? Porque, pues, en realidad, lo que falta es reglamentar la venta de bebidas alcohólicas los domingos. En Guadalajara la acaban de quitar por inoperante completamente. En León, Guanajuato, pues, nunca ha habido. En Monterrey, también hace un año la acaban de quitar. ¿Por qué la acaban de quitar? Porque es inoperante, como les decía yo antes. No estamos nosotros en contra de que se haga la ley seca dominical. Lo que estamos en contra es de que nos reglamenten la venta de bebidas alcohólicas porque es una venta excesiva lo que se hace los domingos. ¿Por qué? Porque ya ahora no van nada más los clandestinos, hasta las misceláneas, gasolineras, porque la gasolinera ya cuenta con un mini super que llega usted en su coche y le dice al muchacho de la gasolina oye, este, necesito un cigs. Un muchacho corre para adentro y se lo saca como si fuera un frasco en escafé. La mañana de este viernes se llevó a cabo la reunión regional del Sistema Nacional de Investigación en la que participaron directores, coordinadores e investigadores de la comarca lagunera y donde delimitaron una iniciativa para poderla presentar a los gobiernos de Coahuila y Durango en cuanto más apoyos y recursos económicos para la investigación en la región lagunera. Directores, coordinadores e investigadores de la comarca lagunera celebraron la mañana de este viernes la reunión regional del SNI, Sistema Nacional de Investigación en la cual de manera conjunta mostraron su desacuerdo e inconformidad por los resultados que emitió el CONACYD, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con respecto a la evaluación sobre el ejercicio de investigación que se realiza en la comarca lagunera en la cual se vio perjudicada al suspender el apoyo económico a nuestra región y en consecuencia desaparecer posgrados en algunas instituciones de educación superior por lo que se habla que al momento no son más de 10 posgrados de investigación con los que se encuentra en la comarca lagunera. El descontento de las universidades es por considerar que la evaluación del CONACYD hacia las zonas que albergan los estudios de investigación no son valorados de igual forma en el centro que en provincia. Sobre eso habló Fernando Ulises Adame de León, director de la NARRO, Unidad Laguna. Para seguir trabajando sí se requiere del apoyo de CONACYD. Si CONACYD cambió sus políticas y nos afectó así de duro entonces nosotros queremos decirle a CONACYD a través de nuestros oficios que no estamos de acuerdo simplemente por qué las instituciones del centro no fueron tan afectadas como nosotros por qué sin Vestab no perdió ni uno por qué la UNAM es tan favorecida, etc. porque tienen el apoyo y porque a lo mejor, sí, yo también lo quiero decir a lo mejor no se evalúa muy parejo. Ante esto, el cúmulo de universidades acordó proponer una iniciativa dirigida a los gobiernos de Coahuila y Durango para crear un impuesto adicional en las empresas e industrias de la comarca lagunera en apoyo al ejercicio de la investigación el cual paulatinamente desaparece de la región a falta de recursos económicos. Estamos buscando hacer un consenso para proponerle al gobierno del estado de Coahuila y de Durango la creación de un impuesto a empresas y maquiladoras o bien del impuesto sobrenómina tener un recurso para apoyar la investigación científica y tecnológica aquí en la comarca lagunera sin andar buscando financiamiento donde difícilmente se ha dado. Advirtió que existe el material humano para sacar adelante la investigación en la región lagunera simplemente falta interés de los gobiernos para apoyar de manera económica. Y bueno, pues son las 8 de la mañana ya con 12 minutos y nos da muchísimo gusto recibir, empezar a recibir ya se empiezan a ver coches por la ciudad de diferentes partes de la República empieza a acercarse la fecha en donde recibimos visitas de personas pues que apreciamos y también se encuentra con nosotros aprovechando lo previo a la Navidad por acá Doña Irma Ramírez de López desde la ciudad de Fresnillo, Zacatecas le damos la bienvenida y esperemos que se la pase muy muy bien por nuestra ciudad y para las personas que bueno, de alguna forma están también fuera de la ciudad y están regresando a Torreón como casa pues ojalá que disfruten mucho su estancia en esta ciudad. Por otra parte, el regidor lerdense y siguiendo con la información para usted el regidor lerdense de la Comisión de Ecología Isaías Ríos Aguilar informó que se continúa llevando a cabo el programa Reciclar nos conviene a todos motivo por el cual se han entregado contenedores a 47 escuelas del municipio. Bueno, más que botes de basura son contenedores para los materiales reciclables deseamos que la ciudadanía se quite la imagen de que todo es basura hay materiales susceptibles de reciclaje como son el papel periódico, el cartón, el aluminio, el plástico y la lámina estos contenedores se están entregando a los diferentes centros escolares precisamente dentro del programa de reciclar nos conviene a todos en estos contenedores, unos son utilizados para el aluminio otros para el cartón, otros para la lámina y otros para el papel periódico ¿Cuál ha sido el resultado hasta el momento, señor regidor? El resultado, podemos decirme, que como es un programa que se empieza a implantar precisamente la cultura ecológica hemos tenido ciertos detalles en las escuelas en las escuelas en este sentido, que lamentablemente por la falta de centros escolares de edificios hay dos turnos, el matutino y el despertino nuestra intención en este programa era precisamente conjuntar los esfuerzos del turno matutino y despertino para que con la obtención de los recursos económicos de los materiales que se lograran acopiar las escuelas tuvieran mejoramiento ¿Y esto no ha sido posible? ¿Se está trabajando indistintamente cada turno? Exactamente, no, de hecho el programa se nos frenó un poco porque tuvimos que duplicar el número de contenedores dado los dos turnos Me da muchísimo gusto comentarles que el día de hoy se encuentra en nuestro estudio María del Rosario Pantoja ella es servidora de la iglesia de San Marcos que bueno está celebrando y está invitando a una noche mexicana ¿verdad María del Rosario? que realmente hay mucho trabajo de organización ahorita previo a esto y bueno pues quién mejor que ella para que les haga la invitación personalmente buenos días, bienvenida Así es, buenos días, muchas gracias antes que nada pues gracias por el espacio que nos proporcionaron como lo dices yo soy servidora de la iglesia de San Marcos y vengo con el fin de invitarlos a una noche mexicana que se lleva a cabo el día de hoy esto lo organizamos cada año y ya se nos llegó el tiempo entonces pues esperamos que todas las personas que se enteren nos acompañen es el día de hoy en el casino leonístico al partir de las 8 de la noche es una fiesta familiar estará acompañada por dos grupos musicales que son el grupo La Raza y el grupo Marfi les pedimos que se vayan sin cenar porque van a haber venta de antojitos mexicanos taquitos, pozole, tamales en fin y este pues la única preocupación es que se diviertan claro y que bonito cuando las fiestas patronales te dan la oportunidad como dices de que la familia se reúna en torno a la iglesia y bueno tenga un rato de convivencia sana porque finalmente pues es un ambiente obviamente muy sano pero pues también la oportunidad de ayudar a tu iglesia de ayudar a tu parroquia ¿verdad? si bueno esta actividad la hacemos cada año como les decía este con el fin de recabar fondos para la misma iglesia para los gastos que se originan pero bueno nuestras fiestas patronales son en abril y en abril organizamos nuestras fiestas y todo y esta noche mexicana la hacemos con el fin de que se divierta la gente y pues el principal es sacar fondos pero nuestro motivo es que se diviertan también pues que interesante ¿verdad? en cuanto al boletaje, el costo y donde se pueden conseguir el costo del boleto es de 25 pesos y pueden solicitarlo al teléfono de la iglesia que es el 20-05-95 o su domicilio es Escobedo 33-27 es cerca del centro comercial Sam's Club o bien se pueden dirigir ya por el si no alcanzan pues se pueden dirigir ahí mismo al salón en la noche a partir de las 8 y ahí consiguen su boleto o pueden solicitarlo en la iglesia que se lo lleven a domicilio también así es, bueno pues si no tiene nada mejor que hacer o si no tiene todavía programado que es lo que va a ser esta noche pues es una buena opción el acudir a la noche mexicana a partir de las 8 de la noche como nos está bien invitando el día de hoy ¿no? así es en la iglesia de San Marcos que está en la Escobedo y la calle 33 muchísimas gracias por haber estado con nosotros al contrario, muchas gracias a ustedes vamos a seguir con más información para ustedes Berito claro que sí, vamos a informarle que el voluntariado de la Universidad Autónoma de La Laguna destinará recursos a 5 escuelas del área rural esto dentro del programa Vengan esos 5 muchas gracias por estar aquí esta es una campaña, se llama Danos Mucha Lata y todo lo que se recaude haber destinado a la campaña que estamos llevando desde mayo que se llama Vengan estos 5 para ayudar a 5 escuelas rurales entonces esto consiste, invitamos a toda la comunidad que nos ayude no nos cuesta nada una latita, latas de aluminio cuando estén vacías recolectarlas para que todo lo que se recaude sea destinado a esta campaña y ayudar a estas 5 escuelas de la comunidad ¿verdad? porque todos como integrantes de la sociedad estamos de alguna manera comprometidos en ayudar y que mejor de esta forma que no nos cuesta ¿verdad? no nos cuesta nada ayudar a estos niños y llevar a cabo Cristina, ¿de cuáles escuelas estamos hablando? pues estamos hablando de diferentes ejidos uno es el 20 de noviembre, otro de aquí de la colonia El Tejito, El Olivo, El Roble y El Ejidoana, están cerca de aquí de los alrededores y son escuelas que realmente carecen de muchas cosas los niños no tienen muchas veces ni pizarrón, no tienen baños o sea todos entran a uno solo entonces son carencias que pues podemos ayudar ¿verdad? ¿Y de cuál es la meta alcanzar en cuanto a los recursos que se quieren recabar? Mira, ahorita estamos, o sea, se quiere lograr que sea algo continuo pero por lo pronto nos interesa juntar 50 mil pesos para poder arreglar lo que ya está de plano muy mal y sobre todo que ya viene el tiempo de frío, no tienen vidrios, los niños se mojan entonces sí, sí es muy importante para ellos que se les arregle pero ahora apenas llevamos 27 mil, nos faltan 23 mil para esos 50 y después vamos a seguir trabajando para que se haga algo permanente ¿Qué bonito es ver a jóvenes entusiasmadas y realmente trabajando y haciendo un esfuerzo e invirtiendo su tiempo por el prójimo? Yo creo que es un ejemplo, es una actitud, es una forma que si los jóvenes universitarios conservan como hábito aparte de que ellos reciben el beneficio de sentirse bien por hacer algo por un ser humano como tú pues definitivamente el mundo puede ir transformándose ¿verdad Berito? Así es y cabe hacer mención que esta actividad que tienen a bien hacer las chicas que participan en el voluntariado de la Universidad Autónoma de la Laguna salió a colación de la actividad que tuvo hace ya unos días, ya un mes en la opinión, en su 80 aniversario del kilómetro de lata ustedes lo recordarán, pues ahora ellas adoptan esta actividad pero destinada a cinco escuelas del área rural para que sean modificadas, remozadas, sus vidrios, pintarlas y la meta son 50 mil pesos, como decía ella hasta el momento llevan 23 mil y les faltan 27 mil pesos por recaudar es sin fines de lucro, solamente están haciendo la de amor de difusión como voceras de la Universidad Autónoma de la Laguna pues les deseamos muchísima suerte y ojalá que lleguen a la meta que se tienen fijada ¿no? Definitivamente, sobre todo para que se sigan motivando estos jóvenes y bueno, qué bueno que ellos están pensando por ejemplo en esos recursos, destinarlos finalmente a seguir dando la oportunidad a otros de estudiar en mejores condiciones pero que al mismo tiempo los jóvenes de nuestra sociedad en general entendamos la importancia de la oportunidad que tenemos de poder estar en un salón de clases digno o a veces no tan digno que no quisiéramos estar en condiciones tan precarias como a veces se da, desgraciadamente todavía en algunas escuelas pero sí también que valoremos que bueno, finalmente es el lugar en donde nos están dando lo más importante para nuestra vida que es la posibilidad de conocer y de saber así es, de la educación ¿verdad? que es invaluable claro que sí y siguiendo con más notas de este sentido vamos a escuchar ahora al rector de la Universidad Autónoma de la Laguna al señor Pedro Rivas Figueroa quien informa que el Centro de Investigación sobre Seguridad Pública de la UAL está analizando la actuación de los titulares de los juzgados respecto a la detención y después la liberación de los delincuentes que atracaban a la ciudadanía vamos a ver lo que nos dice el Centro de Investigación sobre Seguridad Pública que alberga la Universidad Autónoma de la Laguna entre otras cosas analiza actualmente las resoluciones que los jueces tienen con respecto a los casos que les son turnados esto con relación a la detención y liberación de presuntos culpables quienes la mayoría de las ocasiones son dejados en libertad porque los propios denunciantes desisten en su esfuerzo de seguir con la denuncia por muchos factores uno de ellos es el miedo a las represalias Bueno, yo creo que es parte de miedo del temor primero de que los sospechosos los que supuestamente han cometido delitos puedan después afectarles a ellos en sus bienes o en sus personas o en sus familias eso es una de las razones la otra es que pues no se dan tiempo creen que ya con el hecho de haber denunciado ya completaron lo que deberían de haber hecho otra de las cosas es pues simple y sencillamente el no saber que tienen que hacerlo también esa ignorancia Por último dio a conocer que esta universidad a través del Centro de Investigación sobre Seguridad Pública ya emitió su juicio sobre el anteproyecto de alcoholes que propone el municipio y el cual se encuentra en manos de la comisión desde el pasado 15 de octubre El director operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Torreón Alberto Vargas dijo que los elementos policíacos no han detenido a muchos delincuentes porque ha disminuido en un 50% el índice delictivo Tenemos las estadísticas en las cuales hemos disminuido el 50% debido a los operativos que hemos estado implementando en colonias conflictivas el pandillerismo era uno de los principales problemas que teníamos ya ha ido disminuyendo como le digo un 50% a la baja Señor ¿Por qué en el boletín de prensa vienen muy pocas acciones de las que realiza la policía preventiva? ¿No están trabajando? No, el trabajo se sigue desempeñando normalmente con las unidades que tenemos como le decíamos en el día estamos laborando con 75 unidades el turno de noche con 60 65 unidades lo que pasa que lo que le digo con la cuestión de los operativos ha disminuido lo que es el pandillerismo y a la vez pues baja la delincuencia Vamos a esta nota de Luis Fernando Mendoza en donde nos dice que la policía estatal de Caminos detuvo durante el mes de octubre a 90 sujetos que se dedicaban fíjese usted a vender droga en las escuelas primarias y secundarias de Torreón La policía estatal de Caminos detuvo en el mes de octubre a 90 sujetos que se dedicaban a vender y propiciar el vicio en las afueras de escuelas primarias y secundarias de la ciudad en los días transcurridos de noviembre elementos de la policía estatal detuvieron a 16 personas los sujetos fueron detenidos con residuos de marihuana pastillas psicotrópicas y cocaína además de pistolas navajas picayeros y desarmadores en un boletín de prensa el comandante del destacamento Laguna de la policía estatal Francisco Contreras Obregón señaló que el programa de seguridad escolar será de forma permanente ante el reclamo de los padres de familia y de los directivos de los planteles educativos señaló además el comandante de la policía estatal que fue recuperada una camioneta Chevrolet color azul modelo 70 con franjas naranjas reportada como robada el pasado 4 de noviembre propiedad del señor Rubén Salazar Ortiz la camioneta fue localizada en el ejido rancho de afuera en la carretera Torreón Escuadrón 201 Vamos a decirles a ustedes que bueno realmente nos da muchísimo gusto poderles comentar que este este video que les pasaba durante los deportes Raimundo bueno habla mucho del ambiente que se está viviendo en torno a nuestro séptimo aniversario que nos tiene a la expectativa ya todos los que trabajamos en Canal 9 porque ya nos sentimos aquí con un gran ambiente de fiesta y yo me quedé gratamente sorprendida Berito porque vi calidad fíjate más chustas de las que yo creía por supuesto que dos tres canales hubo también por ahí claro sin referencia al secretario del sindicato Javier Canales ¿verdad? pero si ahí ahí vemos a Lucerito la gente de noticieros en el equipo aparte sí así es ahí está Salomé del área administrativa que realmente fíjate que somos una gran familia dentro de multimedia que de alguna manera nos encontramos en la misma empresa pero sin embargo tenemos trabajos muy delimitados que de alguna manera nos impiden relacionarnos de una manera más amigable y este tipo de torneos este tipo de actividades nos permiten nos dan esa posibilidad de poder verle otra cara a tu compañero otra cara a tu compañero de trabajo al que tenemos bueno en el segundo piso al que tenemos al lado y que solamente tenemos trato con él en el ambiente laboral y déjame decirte que como tú bien decías empezamos canal canalazo canalazo sin embargo se fue calentando la muñeca ahí está Daniel el evidente camarógrafo de canal 9 allá va al fondo vemos a Humberto Méndez ahí está lo estamos viendo muy propio muy peculiar para meter César prendió ahí está Marcelino Pérez otro de nuestros camarógrafos de acá de canal 9 Marcelino por a un lado ahí tenemos a Belia ajá quien es del área de radio y con mucha fuerza y todo ahí está Alonso también Alonso con toda nuestra empresa Lupita Guevara ahí está Humberto Méndez festejando un tiro muy importante Simón te digo que yo ya llegué muy tarde a verlo si yo vi chuzas Berito yo vi chuzas o sea la verdad es que ya estaban todos ya habían agarrado la practiquita y ya estaban a buen nivel a esas alturas entonces bueno se dio independientemente de los resultados como tú dices se dio la oportunidad ahí está Roberto nuestro camarógrafo de estudio y cómo te fue Roberto cuántas canales ninguna tuvo que sacar el equipo el solo con eso te digo todo o sea que estuvo brillante ahí está Humberto Méndez fantástico ahí está debemos todo al cuerpo de ejecutivos de ventas de canal 9 y de radio los prominentes ejecutivos de ventas que hacen de esta empresa que salga adelante ahí está Rosy Acosta que se rompió su uña la Rosy Jiguito sufrimos quienes traemos uñas largas sufrimos porque realmente si no nos íbamos con tro y bola pues se nos rompió nuestras uñitas ¿verdad? pero que bueno la verdad es que fue un rato muy muy agradable el que pasamos ahí sin duda y bueno pues sobre todo en el marco que hablábamos del séptimo aniversario de nuestro canal que es finalmente el que nos está dando la oportunidad de este tipo de reuniones porque estamos de fiesta realmente se dice fácil sabemos que somos el medio que usted reconoce en el que usted cree que día a día nos hace el favor de seguirnos que el hecho de que en estos momentos esté frente a su pantalla compartiendo con nosotros un momento pues muy importante de esparcimiento miren ahí están las chuzas de las que yo les hablaba si les digo que había y es la gente del canal no son los de ahí de los bolichitas profesionales mira mira son muy buenos tiros ahí está ya hubo un momento en el que bueno eso mejoró tenemos que darle valía también al esfuerzo de los ensayos previos que nos comentabas pero bueno yo les decía que finalmente todo este trabajo y todo este esfuerzo se hace para usted que nos hace favor de día a día seguirnos y con eso permitirnos cumplir 7 años como una empresa que está dedicada 100% a usted y para usted que se dice en 7 años como cuando cumple años un niño pero cuántas evoluciones no vives en 7 años si solamente en uno son muchísimas los altibajos las evoluciones las renovaciones que tienes tú como medio de comunicación no se diga en multimedios que alberga a cuatro grandes empresas en la comarca lagunera hoy por hoy quienes liderean los medios de comunicación sin duda alguna que lo tenemos que reconocer porque de alguna manera somos el portavoz de lo que ha vivido y de lo que ha sufrido y de lo que ha gozado la comarca lagunera finalmente y que se encuentra que lo alberga y que de alguna manera es como testimonial de lo que ha pasado en los últimos 7 años en nuestra comarca lagunera ¿no? que importante que orgullo por supuesto pertenecer a esta empresa que está celebrando su séptimo aniversario que por supuesto nos estamos preparando para compartirlo con ustedes de muchas formas estén muy pendientes porque habrá muchísimas sorpresas para usted que como decimos ahí está Víctor Hugo Hernández también por supuesto que también como decías que nos acompañó sí y estuvo también en Ingeniero Gramillo ahí echando porras a todos los equipos ¿verdad? para que bueno este partido se celebrara con las menos canales posibles que las hubo pero bueno muy pasada y fíjate que empezamos y empezamos canalazo canalazo te digo y después como que agarras en modito te picas calientas y después nos queríamos ir posteriormente ya estuvimos una reunión y el próximo viernes vamos a preparar porque es el segundo y último día para poder reunir todos los puntos necesarios y colocarnos en los primeros lugares para ver si nos ganamos por ahí de los premios que están poniendo a disposición de los ganadores ¿no? y además yo me di cuenta que somos un mundo de personal la verdad es que son muchísimos equipos todo el mundo con el mismo entusiasmo todo el mundo con la misma calidad de competencia y bueno pues vamos a ver vamos a ver que resultado se tiene ya andan por ahí las áreas que los técnicos que las operaciones que noticieros y demás vamos a ver quién resulta por aquí el ganador ¿verdad? se va a poner bastante interesante acuérdense que el día de hoy está con nosotros el doctor Manuel Terandira seguimos con él precisamente después de esta pausa ojalá nos acompañe muy sabroso las buenas tradiciones perduran muy sabroso muy sabroso kilo por kilo gramo por gramo el mejor pavo es el pavo mexicano sí es muy sabroso Alianza para el campo en acción Zagar canal 9 le presenta intriga tropical hay una pila de papeles que lleva días en tu escritorio puede esperar 24 horas más el sábado descanso que coraje intriga tropical este sábado en punto de las 8 de la noche aquí por canal 9 imagen familiar canal 9 lo invita para que no se pierda su programa futbolerías este domingo en punto de las 8 de la noche Rafael Rosel informando lo más nuevo de la jornada futbolística este domingo en punto de las 8 de la noche en futbolerías naturalmente por imagen familiar y deportiva de canal 9 este y todos los lunes a las 2 de la tarde no te pierdas reseña conducido por Juan Gómez Junco ¿cuál es la molestia de Alfredo Pena? y eso provoca molestia y en cono porque él es un empleado un portero que sabe atajar o desviar esto es otra de las causas malas que tiene el santo reseña este y todos los lunes en punto de las 2 de la tarde aquí por canal 9 imagen familiar tenemos un servicio social que con gusto le vamos a transmitir fíjese usted que lamentablemente un pequeñito de apenas 4 años de edad que se llama Sergio Iván Orozco González salió de su casa el día de ayer a las 7 de la tarde y bueno pues aún no lo encuentran aún no regresa a su domicilio obviamente imagínese la angustia de sus padres el niño tiene una cicatriz en la cabeza y está anda rapado ahorita está pelón peloncito nos dicen aquí tiene 4 años de edad el pequeñito por favor si usted tiene algún dato para sus papás comunicarse con al 22 22 23 96 22 23 96 y preguntar por Pati o por la señora Anastasia que nos están llamando y realmente es un caso pues de angustia es un pequeñito muy chiquito ojalá que ustedes nos ayuden a localizarlo muy pronto y hacerlo volver a su hogar es sábado y como siempre nos da muchísimo gusto recibir al doctor Teralira como está ay gracias muy bien muy contento en este día nublado y bonito si sigue lloviendito así a gusto está chisteando o ya no bonito si como decía un maestro de nosotros un médico muy emilente le dice una enfermera doctor está lloviendo menudo dice si llueve menudo y de vez en cuando una tortilla pues si y de vez en cuando apenas doctor le voy a leer unas preguntitas porque realmente vale la pena que lo primero que saquemos el día de hoy son las llamadas del público que cada vez son más para usted 16 12 15 16 46 95 recuerden que es la forma en la que ustedes pueden darle sus preguntas al doctor Teralira dice en donde conseguir las calaveras del doctor lo felicitan y lo saludan Carlos Villarreal ahí en el museo las tenemos y valen un peso un peso mire que buena onda y vale la pena verdad oiga y son aparte se lleva el ejemplar de la revolución porque es un ejemplar de colección el de las calaveras Juan Herrera dice sobre el hotel Francia que yo le tengo un comentario déjeme le comento que resulta que mi abuelito don Ricardo me comentaba por ahí doña Josefa él andaba en el perrocarril de México a Juárez y llegaba en el hotel Francia o sea se venía algo así de México a Juárez verdad el caso el caso es que llegaba allá a Francia me dice de la alianza muy bonito dice que traten de rescatar al hotel Francia Juan Herrera su reconstrucción es necesaria es un símbolo para la ciudad como no del siglo pasado tiene 99 años así es que el año que entra cumple un centenario fíjate todo una historia toda una historia impresionante ya lo vimos el sábado aquí pasado si además muy tétrico verdad las tomas ahora si quedaba medio había celdas ahí eso de las celdas me intrigó mucho finalmente en qué época se usaron pues yo pienso en los principios del siglo que si el dueño de la casa del cerro era Celso Garza pregunta la señora Guillermina Ruiz de la ciudad de Gómez Palacio si en 1924 se lo vendieron la casa del cerro antes le decían el castillo me gusta más el nombre el castillo imagínense que a la casa del cerro le dijeran museo del castillo sería muy bonito verdad y le decían el castillo también en el periódico le llamaban el chalet del cerro y ahora se llama la casa del cerro pero si lo compró Celso Garza González hay unas historias muy bonitas o leyendas que aquí un día de estos vamos a platicar sobre esa casa del cerro que es otro de nuestros grandes símbolos verdad de los túneles subterráneos hay túneles después platicamos vamos a dejarlo así en suspenso verdad Berito tenemos alguna pregunta si tenemos acá algunas llamadas que tenemos rezagadas y que queremos darle cabida al señor Gerardo Macías dice donde venden el libro de la zona del silencio dejar de la peña y se disculpa porque si sale del tema pero le interesa saber fíjese en lo personal yo me considero ignorante porque soy aprendiz yo quiero aprender todos los días para aprender y saber muchas cosas yo no sabía que el ingeniero Harry de la Peña tuviera un libro que se llamara la zona del silencio si lo tiene pues que bueno que nos diga para ver donde lo podremos si verdad sería pertinente a lo mejor que si nos pudiera llamar el ingeniero Harry de la Peña que desde aquí le mandamos un saludo que nos tocó detenerlo como rector del ICTAC eminente ingeniero entonces si nos puede llamar o alguien de su familia para que nos pueda informar donde conseguirlo porque es bien interesante los estudios que él ha hecho en esa zona y que la dio a conocer al mundo entero exactamente así es la señora Margarita de Méndez dice que si por favor comenta los 50 años de casados del señor y la de la señora José Mora que lo encontró en el seguro y que usted queda de mandarles el saludito doctor lo que yo recuerdo de aquí del señor de la Mora es que vendían unos tamales tan sabrosos tamales la morita ahí en la Juárez y la Leona Vicario y se hacía se formaba cola como si fuera tortillería de los ricos sí de sabrosos después se cambiaron acá frente al cine de Torreón y ya les perdí la huella hasta que me dicen doctor ya vamos a cumplir de 50 años de casados felicite a mi señor le digo no a la que la felicito es a usted por el aguante por el aguante y con todo respeto claro claro es una broma muy común pero bueno finalmente te pones a ver y dices bendito sea Dios cuando dos vidas se unen durante tantos años y juntos y se apoyan y cuantas cosas en las buenas salvan problemas verdad porque pues el matrimonio como todas y cada una de las relaciones humanas no quiero saber cual no son complejas y muy hermosas y muy hermosas vamos a mandarle un beso a los que amamos verdad exactamente y a todos los que cumplen años y que aguanten que aguanten claro y si no aguantan pues mi modo pues sí bueno también nos habló la señora Martínez quien le pide que dé la receta del licuado que usted se comprometió a dar el día de hoy que ya se encuentra preparada la señora detrás de la cámara con pluma y lápiz que por favor que señora fíjese ya solucionamos eso gracias a la licenciada Elizabeth Giacomán me imprimió Elizabeth Giacomán fue mi compañera fíjese le mando un beso que bueno nos está viendo ahorita así es que no voy a hablar mal de ella no pero para nada al contrario volvemos a lo mismo no son esos recuerdos de los compañeros y ella me imprimió me imprimió la dieta del licuado y la regalamos ahí en el museo de la revolución ah entonces quien quiera puede pasar ahí la regalamos de las 10 a las 5 de la tarde todos los días pues para la señora Martínez que si gusta pasar al museo por su recetita usted no contaba en pantalla exactamente con la astucia de nuestro señor productor dele lectura si usted gusta señor no la llego no la llego es un vaso de leche un plátano una cucharadita de miel una cápsula de levadura de cerveza esas las venden ya por cápsula una cucharada de germinado de soya o de trigo de alfalfa también si no encuentro dos cucharadas de avena cocida dice el doctor Terán que el germinado de soya se puede sustituir por la alfalfa y luego dos almendras y dos cucharadas de yogur natural lo están viendo le estamos dando todo el tiempo para que tome nota y ahora si que este licuado ha de ser milagroso doctor cuanta expectativa en torrón ha generado delicioso exacto cuando usted le prende a la licuadora huele a como cuando andan cortando alfalfa en un campo así huele a naturaleza se bebe se bebe la naturaleza pero no hay que tomárselo todo de golpe sino que nomás tomarle un vaso y guardarlo en el refrigerador y a la hora de la comida me diría tomarle otro tanto y dejar tantito para la cena o sea es un acompañamiento para una dieta bajándole un poquito a la comida no nada más el puro licuado el puro licuado valgame Dios y no le da hambre doctor si mucho pero disfrutan con el olor a la naturaleza a gusto si es que todo está en la imaginación pues si haga de cuenta que ya comió y tome mucha agua es engañar al estómago toma agua agua tibia agua caliente agua fría nada más el otro día salió en el periódico en un periódico de la localidad dice y tomen chocolate y donas y no 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 este jugos tampoco nada pura agua agua y el licuado en 24 horas ah 24 horas nada más o cuantos días el licuado es para 24 horas ajá no más y al otro día otro licuado ah y por cuánto tiempo siete días siete días de lunes a lunes de martes a martes de jueves a jueves y bajan porque bajan a fuerza ya para si además te limita a una licuadora si pero bien sabroso cuando mucho pero bien sabroso un agua mineral y fíjese cuando yo he hecho esta dieta cuando ya uno con el tercer cuarto día y pasaba por las fondas del mercado y veía las cazuelotas y los olores y los chiles rellenos y el picadillo y las ollas de menudo no lo va a creer me daba repulsión decía no se le antojaba ya no se acordaba no decía fuchi yo feliz con mi licuado yo soy feliz y luego que empieza uno a bajar de peso y ya que acabo con mayor razón si ya que acaba uno la dieta que no le queda la ropa y hay que comprar nueva ropa pero feliz de la vida verdad yo creo que es opción y además siempre es más fácil agarrarle por ahí a la falda o al no eso y estrenar ropa y aparte darse la oportunidad claro de estrenar ropa no hay imagen las mujeres se sienten más orgullosas uno de hombre que pues aquí ande panzón y malfajado pero las muchachas que bonitas la vanidad verdad delgaditas a las delgaditas sin agraviar todo les queda les lucen entonces que bien y es la moda verdad ahorita pues yo les voy a decir que pues quien sabe me gustaría que la moda no estuviera tan flaquencia o sea la verdad lo que pasa es que yo digo hay mucha gente que batalla con el peso porque por una idea que que tenemos de que la más bonita es la más delgada pues no no es cierto no verdad no pero es que es cuestión de gusto mire es que ven a las señoritas modelos ven a las edecanes claro que son unas como unas viboritas yo prefiero así como tongolele no ándele esa era otra el prototipo de los 70 de aquellos años verdad eran no estabas en 40 50 kilos estabas en 60 60 un poquito más una pierna prominente bastante verdad una maría victoria claro claro vamos a vamos a hacer una pausa si me lo permiten está interesantísimo aquí el chalecito con el doctor de realidad y todavía no empezamos hacemos una pausa y regresamos gracias por estar con nosotros estos son los mejores instantes de tu vida puedes guardarlos para siempre con todo su brillo toda su intensidad todo con la calidad de Benavides Fotografía con oreja o sin oreja Holyfield es el mejor y por ser tan bueno se va a ir al cielo Sky presente en vivo Holyfield contra Moon 8 de noviembre campeonato de peso completo suscríbete a Sky hoy mismo por solo 150 pesos podrás contratar la pelea y además te llevas un mes gratis con toda la programación del cielo ¿ya oíste? ¿o a poco tú también te quedaste sin oreja? Sky la diversión directa al hogar la verdad es que no se imaginan ustedes la cantidad de llamadas que ya hemos recibido en estos 3, 4 minutos que han pasado después de haber puesto esto en su pantalla ahí está tómenlo con calma se lo estamos regresando porque nos habló la señora Pineda la señora González la señora Gutiérrez Martínez la señora Martínez también ya está el señor este ¿cómo se llama? Treviño el señor Treviño que lo conoce al doctor Terán aquí lo manda a saludar y quienes no se animan a marcar por la pena o por la ¿verdad? y el licenciado Alejandro Cepeda también el licenciado Alejandro Cepeda también nos acaba quiere la dieta del licuado del licuado para adelgazar lo que pasa es que bueno también quiere estar este en línea doctor no, no, no ¿verdad? para que estrene guayaberas nuevas ay que emoción las guayaberas ¿verdad? vamos a continuar muchísimas gracias a nuestro señor productor José Luis Arco que siempre también está muy al pendiente de usted que está en su casa gracias a José Luis el licenciado doctor Avendaño felicita a Canal 9 y se le hacen muy interesantes los temas que maneja dice que le pregunta que por qué las mujeres se pintan los labios qué curioso ¿por qué las mujeres se pintan los labios y no los hombres? ¿por qué nosotros los bonitos nos veríamos nosotros? pero se ha puesto usted a pensar ¿por qué la mujer? dígese que créame que no ¿verdad? ¿por qué? claro que se ven hermosas pero yo pienso que la parte más bella de una mujer es la boca ¿no? y la boca se pone en una flor se pone en una rosa aquí y andan presumiendo con una rosa oral entonces esto puede ser un palindroma mire ¡ah! que belleza la rosa más oral la rosa más oral acuérdense que el palindroma para las personas que por equis situación no hayan visto el programa cuando lo explicamos es aquella palabra que se lee igual si usted la lee de izquierda a derecha que si la lee de derecha a izquierda la rosa más oral leala por favor me haga de cuenta como lo hice yo en una tarjeta le puse arriba le puse la rosa con flechitas más oral y luego una una flechita que bajaba y luego a la inversa así como se ve ahí la rosa más oral y luego para arriba otra vez y se me vino a la mente como cuando si nos ponemos a jugar a esto haga de cuenta me imaginé yo ayer como cuando el perro se anda mordiendo la cola ajá exactamente fíjese como la literatura de veras esa es una es una figura literaria es una metáfora la que usted hace que de alguna forma analógicamente es un círculo verdad en el que es lo mismo lo mismo lo mismo que interesante también tenemos al señor Roberto Soto que nos pregunta también la colación de libros que donde puede adquirir caminos de hierro si es que lo sabe ah caminos de hierro lo que pasa es que lo mostramos si el de ferrocarriles así es es el libro es el libro mexicano de edición más numerosa que se ha hecho 300 mil ejemplares de un solo tiro pero lo regalaron a todos los ferrocarrileros y un ferrocarrilero me lo regaló y por eso me regalaron con todo y su escudo mire que maravilla ese realmente es un detalle que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que a lo largo de su historia ha venido sacando libros de colección como ese que son verdaderas joyas en donde se habla de la historia por ejemplo en este caso de los ferrocarriles nacionales de México que aquí el doctor ostenta orgullosamente su escudo por cierto de ferrocarriles de ferrocarriles me lo regalaron este porque en ese libro este salgo yo ahí que anduve si es parte de las personas que anduve estrenando el ferrocarril no, no se crean no, no, no al contrario al contrario de alguna forma es también motivo de mucho orgullo porque ahora sí que utilizaron y tomaron muy en cuenta los trabajos que el doctor ha hecho como cronista como historiador de nuestra ciudad para tener los comentarios del doctor Terán incluidos en este libro que es una joya y me nombraron ferrocarrilero honorario honorario que orgullo que bonito pues que aparece un midillo lo único que me queda es que de broma entre ellos se dicen eres ferrocarrilero no soy ferrotracalero ferrotracalero que no es lo mismo pero es igual pero eso soy yo tenemos a Graciela Oray que pregunta sobre la reliquia la reliquia la señora me decía que sus dos sobrinos están estudiando en Guadalajara sociología me parece y que vinieron y se sorprendieron que aquí estaban dando reliquia comida bueno comida y que dijo bueno porque están dando comida son damnificados no 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 es que aquí nada más en la laguna que yo sepa nada más en la comarca lagunera se usa la reliquia y esto es una costumbre aquí que dice bueno toda la gente dice yo doy la reliquia porque mi abuela daba reliquia y la abuela porque daba reliquia pues yo creo también porque su abuelita daba reliquia pero eso es en homenaje en honor y como una manda a un santo de su devoción vamos a suponer yo soy admirador o feligrés de San Judas Tadeo o de San José de la Virgen de San Juan de los Lagos o la Virgen de Guadalupe y digo este año y soy pobrecito este año voy a hacerle una reliquia de San José y entonces le pregunté yo una vez que entrevistaba a una señora que tenía su mesa llena de cazuelas y su mole y sus siete sopas oiga ¿cuánto le salió todo esto? ¿cuánto gastó? dice no pues no sé todo el año dice primero compro el cochinito un puerquito en 50 pesos no de a de veras de cochinitos vivo y luego les voy pidiendo a los vecinos desperdicios y van gordando el cochinillo y luego cuando puedo compro un paquetito de sopa de letras a la otra vez que me sobra un paquetito de arroz al otro unos tallarines al otro unas estrellitas conchitas coditos y cuando acuerdo ya que llega el mero día de la reliquia hago todo y el cochino ya no es un cochinito ya es un puercote grandote me ayudan a matarlo porque a todos les voy a regalar carnitas y chicharrón doctor y donde nace la tradición quien sabe pues aquí en la laguna pero a partir de que o de quien se tiene ya ese dato pues no todavía no yo creo cuando cristianizaron aquí a los a los indios laguneros el padre fray Agustín Espinosa le dijo orale pues porque aquí convencieron a los indios los los catequizaron dándoles menudo en la mañana a las cuatro de la mañana ponía el padre las viseras y en el que en la leña en un caso de ahí en Parras en un caso de de cobre así que ya para las cinco y media empezaban los olores y los chamacos y la gente empezaba a oler a menudo y mandaba él con una campanita que toca venganse a la venganse a a la catecismo y tráiganse su cazuela y su cuchara y así ya iba toda la gente rezaban un rato y ya les iban sirviendo su menudo su montoncito de orégano y ya le estaban así su cebolla picada su artero de tortillas bien dobladita ay doctor que sabroso el menudo yo los invito ahorita saliendo los invito a todos a los jóvenes pero cada quien paga bueno perfecto perfecto vamos a decir que la señora Hernández lo felicita y le pide al doctor que platique más cosas sobre el niño fidencio que es otro tema que también a mí me han mencionado que dejó por ahí algo de intriga verdad esto es largo necesitábamos todos los días estar aquí un ratito y platicar como si yo fuera un abuelo de cuando veíamos al niño fidencio que hacía hablar a los mudos yo como médico digo no puedo decir que no y si los hacía hablar a los mudos en el columpio bendito fíjense era un columpio así como los los trampolines de la alberca el de 5 metros y tenía su su torre de 5 metros y arriba uno como trampolín y ahí sentaban en un columpio al al enfermo mudito que por un susto se le había ido el habla o por un coraje entonces ya el niño fidencio le daba de beber ahí una agüita y le ponía aquí unas hierbas y en el nombre de Dios que recupere la vista y lo aventaba de espaldas para el vacío y gritaba y gritaba el mudo y la gente toda exclamaba milagro milagro y recuperaban la voz fíjese y como lo aventaba al vacío iba agarrado en el columpio pero él no sabía que era un columpio ay pues pobre lo agarraba de espalditas y para abajo el otro sábado platicaremos cómo hacían raros los paralíticos claro que sí bueno el señor Rafael Trujillo Cervantes dice que le encanta oír los comentarios que hacen ahí sobre nuestra historia y que comente algo sobre la escuela centenario la escuela centenario fíjese que curioso la escuela centenario ¿por qué se llama escuela centenario? porque la inauguraron la fundaron en las fiestas del centenario en 1910 la inauguraron y en la foto en la primer foto ahí está un niño de pantalón blanco y camisa blanca es don Alonso don Alonso Gómez Uranga ahí está él fue de la primer generación en 1910 y agradezco a todas las personas que ayer hablaron estaba yo escribiendo en la tarde y hablaron y me dicen oiga doctor este lo felicitamos pero yo no creo que hoy cumpla 95 años no le dije no es que don Alonso está diciendo en el radio lo que pasa es que doctor ustedes tienen como ahora si que me voy a balconear yo sola pero como 10 años verdad con lo mismo de que es la gran incógnita fíjese que ya se hizo tradición que quien es mayor de los dos exactamente con el debido respeto vamos para los 100 digo para allá vamos todos esperamos llegar ojalá sanitos o no tan chacositos sanos oiga que le parece antes que se nos pase si lo que pasa es que ya nos vamos ¿a dónde? ya nos vamos apenas empezando apenas empezando estamos agarrando vuelo fíjese nada más lo que pasa es que realmente es increíble como se nos pasa el tiempo ¿verdad doctor? por estar en chirinolero con el menudito y la tortillita con traya nada más aquí nos dejó medio revolucionadas entonces y bueno vamos a seguir por supuesto con sus preguntas el próximo sábado porque él estará aquí con nosotros primero Dios el próximo sábado si Dios Nuestro Señor y el alto mano de Canal 9 no deciden otra cosa y ahora si es cierto eso se acaba cuando apenas se estaba poniendo bueno Berito así es doctor pues este un todo una experiencia estar aquí con usted con una persona que sabe mucho de nuestra comarca lagunera y que los jóvenes hoy no debemos de perder de vista si queremos seguir adelante en esto nos vamos les deseo un extraordinario fin de semana aprovechelo para que haga muy felices por favor a los que están cerca de usted y a esa gente que usted ama un beso por favor para todos ustedes y los espero primero Dios el lunes en Buenos Días los invitamos a Olla de Grillos nuestro siguiente programa